Probando que tan chismoso es mi esposo. Dímelo. ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Cálmate! ¡No! ¡Ey, ey! ¡Cálmate! ¿Qué pasó? Mentira. Mentira. ¿Cuándo? ¡Ay, amiga! No puede ser. No puede ser, no. ¿Pero qué? ¿Lo encontraste? Ajá. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¿Pero cuándo fue eso? ¿Y la muchacha? ¿La viste? ¡Ay, me... Ajá. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás jugando a una broma? ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás jugando a una broma? Me buscaste mis AirPods. ¿Me estás grabando? Me buscaste mis AirPods. No puedes hacer esto. Mis audífonos. Para escuchar la conversación. Pero si me... Todo el día me chumeaste. Quería saber, baby. Me buscaste mis audífonos. Para escuchar la conversación. O sea, eso es otro nivel. Es mi reputación. Eso es otro nivel de chumbo. No va a subir eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias!